Uno, dos, tres, tres. No está, no está. Vecinos de Prolongación Libertad en Tarapoto apoyaron a una joven de 18 años que tenía seis meses de gestación y se encontraba en plena labor de parto al interior de su habitación. Jessica Tananta Torres, de 18 años, aparentemente sufrió una caída y la ayudaron a dar a luz. Hasta el lugar llegó el personal del serenazgo que trasladaron al feto de seis meses hasta el Hospital 2 de Tarapoto. Sin embargo, su cuerpecito no resistió y falleció en el trayecto. Posteriormente, en la ambulancia de los serenos, llevaron a la madre hasta el nosocomio tarapotino. Ya se lo llevaron, ya no se ha sacado el bebé. Así entre todos, yo creo que es mejor que la saquen como la colchoneta. Uno, dos, tres. No está, no está. No está. Ya, está. Póngale centro. Ya. Así mismo con este colchón lo hubieran sacado. Ya. Uno, agarra. Uno, dos, tres. Uno, dos, tres. Uno, dos, tres. Así es, de costa ahí. Así es, así es. No te hagas miedo, mamá. Juan Navarro, vecino de la zona, que prestó apoyo a la joven madre, contó que sus vecinos le llamaron para atenderle y evitar que su situación se complique. Mi amigo tiene que darle los primeros auxilios y sacarle todo al bebito, porque gracias a Dios ha salido todo bien. Al bebito lo han tenido que llevar adelante hacia el policlínico y a la madrecita mía ya está, gracias a Dios está bien. ¿Cómo así ustedes se han enterado? No, es que el bebé tiene seis meses recién todavía, y tú sabes que de esa edad difícil nacen, pero como las señoras no se dan cuenta de eso, ya tienen que pedir sangre, les tienen que dar los primeros auxilios a atenderle, porque si no la madre puede morirse. ¿Ustedes viven acá? Sí, yo soy vecino acá. ¿Y quién le avisa a usted? No, a los vecinos, la señora, mi cuñada, la que vive acá, y no había quien le atiende, tenían que entrar a darle los primeros auxilios a sacar al bebé, para que pueda estar salvo, tanto la madre y el hijo. ¿Usted no tenía conocimiento de cómo hacer este, nacer, pero ya usted ya? Más o menos, ya tengo conocimiento de lo que son primeros auxilios. ¿Y ha aprendido ahí usted? No, sí, ya sé, más o menos, pues, porque tengo algunos cursos de primeros auxilios que llevaba. Ya, ahora, bueno, ¿cómo está el bebé? ¿Quién lo ha llevado? Le ha llevado, la policía le ha llevado a, la señora que le han llevado a, para que le den los primeros auxilios a prueba de Benito. ¿Séis meses no? Seis meses, estaba vivo todavía. Sí, sí. Bueno, ¿el bebé está normal, está tranquilo o tenía algún problema? ¿El bebé? Él respiraba, pero no sabe, ojalá que Dios te viva, ¿no? Eso es lo que se quiere, es lo que se quiere ver. Pero la madre también está ya un poquito mejor, tranquila ya. ¿De cuántos años más o menos? La mamá tiene 18 años. Finalmente, Patricia José González, vecina del lugar, dijo que se dieron cuenta que la hermanita menor de la madre embarazada salía cada rato de su habitación y al escuchar sus gritos ingresaron y al ver la situación solo les quedó atenderla. Sí, ¿y usted también la ha venido? Claro, yo soy la vecina de aquí, soy venezolana, Patricia González. De verdad me siento tan impresionada porque primera vez que veo algo así, pero le doy las gracias a Dios que por lo menos yo como venezolana le tuve el apoyo a la muchacha. Y bueno, y que el bebé esté mucho mejor y ella también. ¿Cómo ustedes se percatan? Me damos cuenta porque yo veo que la mamá llega, la niña entra y sale, entra y sale, pero yo no sabía nada. Cuando entro para el cuarto veo que la muchacha está dando la sangre y está sacando el bebé. Bueno, y en ese momento nosotros, ¿qué más nos tocó? Decirle que pujara, pujara, pujara para poder terminar de sacar el bebé. Pero cuando vimos al bebé respirar, bueno, el señor llegó y terminó de sacar la placenta y el bebé ya terminó de salir todo, fue lo que tenía la chica. ¿La señora no decía nada? ¿No pedían ayuda? No, nada, ella estaba calladita, lo que hacía era llorar nada más a la chica. ¿Sin pedir ayuda? Sin pedir ayuda. Ahora, ¿ustedes se percatan por la niña? Sí, claro, y entramos para el cuarto y la vecina de aquí me llama, yo no sabía en realidad nada porque me diendo de cuenta fue cuando yo estoy metida adentro que ya estamos ayudando a la chica a sacar el bebé. ¿Les ha indicado cómo hacía ella, ha empezado a sentir estos dolores? Ella decía que le dolía, entonces nosotros le decíamos puja, 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 puja y bueno, y pidiéndole a Dios y bueno, y sacamos el bebé, que es lo importante. ¿De repente no nos ha indicado, de repente le han indicado, ha sufrido alguna información para que el niño haya salido rápido? De verdad que no, mira, nosotros no, yo primera vez en mi vida, como digo, tengo 40 años y veo una cosa así pues. ¿De cuántos meses estaba embarazada la señora? Seis meses, tiene ejemplo. ¿Seis meses? ¿Y ella nació así de rápido? Sí, el bebé, ella como que tuvo una caída, no sé, y vino para acá para que la mamá, pero aquí fue que le sucedió todo eso. ¿Ella alquila un cuarto de año? No, ella es hija de la señora. ¿De la que alquila? Sí. ¿Y no sabían el paradero de la mamá y todo eso? No, la señora estaba trabajando. Bueno, felicidades en todo caso. Muchas gracias. Se ha convertido en enfermera el día de hoy. Gracias.